Este es mi pelo sin la peluca, como veis estoy horrible, el pelo cojonero y os lo quiero enseñar, de verdad, no me lo he peinado con cepillo ni nada, así es como queda después de cuando se seca el suelo, horrorosa. Y esta soy yo ahora mismo que me acabo de colocar la peluca, no me digáis, soy la misma persona, me la acabo de poner, el cambio es espectacular, y esta soy yo después de ponerme la peluca, como veis el cambio es espectacular, o yo por lo menos lo siento así, y ya no es como te ves, o como te ven los demás, es como te sientes, me siento bien hasta que se me mejore el pelo, me vuelva a salir como antes, que es lo que espero, y bueno, no sé si cortármelo al cero para que vuelva a salir bien, pero bueno, yo ahora puedo seguir adelante y cuando me miro al espejo ya no me acuerdo casi del cáncer. Bueno, eso es una palabra ya que no debería ni nombrar siquiera, pero así me encuentro muy bien y es lo que siento y es en lo que yo pueda ayudarte, te quiero transmitir, porque es otra cosa.